Fueron entregados recursos por parte del Ayuntamiento de Río Verde por dos meses de jornales realizados por voluntarios de la Brigada Red Fox. Estos trabajos consisten en la realización de apertura de brechas en distintas zonas forestales, así como la colocación de lonas con anuncios de prevención de incendios, informó el director de Protección Civil, José de Jesús Hernández Juárez. Por los trabajos que se están haciendo en la sierra de San Diego hacia Cineguilla en lo que son las aperturas de brechas, en la rehabilitación de brechas, en la poda preventiva, en el almacenamiento de combustible y que eso nos da la pauta de poder minimizar algún incendio que se nos llegue a presentar en la serranía de esta área forestal. De igual manera se han estado poniendo lonas en lo que fue la Alameda. Ya que las labores preventivas son imperantes, por lo cual junto con el Departamento de Ecología están aplicando multas por las quemas de basura clandestina y limpia de terrenos con fuego por comentar algunas situaciones. Las zonas que traen un lema muy importante de evitar las multas, ya se ha multado con el reglamento de ecología, con alrededor de 21 zonas que se están haciendo por las quemas de basureros, la limpieza de jornales o la limpieza de terrenos. También a comentar que también ha habido perseguimientos por el lado del Profepa en la cuestión forestal. Dijo que las instituciones de emergencia están colaborando arduamente, ya que Río Verde es un punto rojo en cuestión de incendios, los cuales son provocados en su 98% por la mano humana. Entonces estamos muy de la mano ahorita trabajando varias instituciones de emergencia para poder minimizar lo que ya es un riesgo latente, ya es una sequía excepcional la que vive Río Verde, el estado potosino en su mayoría, y que venimos arrastrando ahora lo que viene siendo un punto crítico rojo para la detonación de incendios forestales. Entonces sí, de mucha ayuda, coadyuvar con la ciudadanía para que nos ayude a minimizar estos fenómenos que el 98% lo viene haciendo la acción humana y solamente un 2% un fenómeno natural. Y su hincapié, que hay muy pocas probabilidades de lluvias y hay por lo menos 5 olas de calor programadas para este año, por lo cual resaltó que quienes sean sorprendidos haciendo mal uso del fuego serán multados de inmediato. Desde la zona media, Xochimorales, Noticieros, Canal 7.